Cualquier cosa que nos pase será culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador. El periodista Rafael Loret de Mola, padre de Carlos Loret de Mola, responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de lo que pueda pasarle a él o a su hijo, derivado de sus respectivas labores periodísticas. En un video divulgado en su cuenta de Twitter, el periodista anunció su decisión de retirarse de la profesión debido a que no hay condiciones para ejercerla con seguridad bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tal amigos? Estoy tomando la decisión de dejar el periodismo, de dejarlo definitivamente, simple y sencillamente porque no hay garantías para ejercer mi profesión. El padre del periodista más odiado por el actual presidente dijo a sus seguidores, Pongo en sus manos la vida de mi hijo y mi propia vida. En un momento, en sus manos, la vida de mi hijo y mi propia vida. Cualquier cosa que nos pase será culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así de fácil y de sencillo. Dejo este video grabado ya para el caso de que me ocurra algo en las próximas horas. Las amenazas han arreciado, las infamias también. Nunca en la historia de nuestro país habíamos llegado a estar pisoteados de esta manera por el poder público. Al grabar este video, me estoy jugando la vida, lo sé. Así lo dijo el multipremiado periodista para luego asegurar que si algo le pasa, su sangre quedará en manos de Andrés Manuel López Obrador. Me estoy jugando la vida, lo sé. Pero, repito, si algo me sucede, en las manos de Andrés Manuel estará mi sangre. Lo digo con Chorro Caballero.